La madrugada de este viernes, hombres armados desataron una serie de ataques en los municipios de Sinapecuaro y Queréndaro, en el estado de Michoacán. Según los primeros reportes, los delincuentes utilizaron vehículos con blindaje artesanal conocidos como monstruos para llevar a cabo los atentados. En total, al menos 20 vehículos repletos de personas armadas participaron en los ataques, que incluyeron incendios y disparos en varias localidades. En Sinapecuaro, los agresores descendieron de sus vehículos para incendiar otros autos y abrir fuego contra viviendas cercanas. También atacaron las inmediaciones de la presidencia municipal, donde incendiaron un vehículo y dispararon contra el edificio. Cabe destacar que este lugar alberga la sede de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, lo que intensifica la gravedad de la agresión. Por otro lado, en el municipio vecino de Queréndaro se registró un ataque similar contra la alcaldía. Durante este ataque, un policía perdió la vida, lo que subraya la creciente violencia que azota la región de Michoacán. Este asesinato ha aumentado la preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, emitió un comunicado en el que informó que en coordinación con autoridades federales se ha desplegado un operativo de seguridad para atender esta situación y reforzar las acciones preventivas en la región. Además, el funcionario aseguró que ya se han iniciado labores para dar con los responsables de los ataques y poner fin a la ola de violencia que afecta a estos municipios. Informó Carlos García, PSN Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!